Hola, hola, ¿cómo están? Miren con quién me encuentro, con las ganadoras del desayuno del Día de las Madres. Recuerdan que hace unos días lanzamos una convocatoria, aquí están, aquí están los resultados. Gracias por cada uno de sus comentarios, cada una con una vida, cada una con un complemento, cada una madre como todas nosotras. Aquí están los resultados para que vengan y participen con todos nosotros. Grupo Julios les da la bienvenida a todas ustedes, chicas. Espero que les guste. ¿Cómo se sienten? Muy bien, nos sentan. Es un gusto trabajar para todos ustedes y también, de todo corazón, la empresa les brinda un rico desayuno y una bonita convivencia, que es lo que les gusta. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luz María Langel, yo soy una de las ganadoras del concurso del Grupo Julios. Y pues yo me enteré de, yo conocí la tienda Julios por una persona que se subió una vez a un micro a vender. Y ella muy amable me compartió su información donde compraba insumos para hacer aretes, pulseras. Y pues desde ahí ya tiene un buen rato que yo sigo a Julios. Ahora que empezaron con el YouTube y todo y Facebook, pues los sigo más. Buenos días, mi nombre es Gabriela, yo soy una de las ganadoras del concurso que convocó Julios. Yo la tienda la conocí por medio de una amiguita que se dedicaba a dar clases de bistería y ella nos recomendó la tienda. Y pues me ha gustado la atención que nos dan ahí y ya llevo como 7 años viniendo a esta tienda. Hola, buenos días, mi nombre es José Santos y yo conocí la tienda buscando en Google. Buscaba argollas para llavero, los eye pins, pinzas, todo eso para bisutería porque yo hago pasta flexible. Entonces ahí en Google me metí y puse argollas para llaveros y me salieron varias opciones y entre esas estaba Grupo Julios. Ya encontré las sucursales y vine a comprar acá. Llevo dos años comprando acá en Google Julios y la verdad me ha gustado mucho la atención. Los precios son muy accesibles y bueno, yo estoy encantada. Hola, soy Rosenda Lucio, yo hago joyería desde hace mucho tiempo y encontré la tienda Julio. Para mí fue una sorpresa porque en ella encuentro todo lo que busco. Caminando, venía yo caminando buscando pues algo que me gustara y la encontré. Ahí fue mi primera incursión y de ahí bueno, recomiendo a todas mis alumnas, recomiendo a toda la gente que venga al Grupo Julio, que ahora tiene muchas tiendas y pues ahí. Si no encuentras en una, que no creo, encuentras en otra. Me gusta mucho también y agradezco porque estoy ahora desayunando por un concurso que gane. Y bien chicas, ¿qué es el tipo de contenido que más les gusta o qué es lo que quieren ver? ¿Cuál es tu concurso? A ver, cuéntanos. A mí me gustan mucho los tutoriales porque uno no deja de aprender y si algo te gusta dices que lo voy a hacer, lo voy a buscar, lo voy a ir con la maestra directamente porque no entendí todo. Pues yo creo que más tutoriales de joyería están, yo soy feliz con eso. Yo pienso que estaría bien ver como secos para las tiendas, porque hay chicas que veo que va a tener bastante en eso y en poner precios. Es fácil. Muy bien en el caso. Sí. Apoyo la música. Pues siempre me encantan los tutoriales, yo también me gusta cuando hacen su dinamita de pasar pasillo por pasillo, mostrar los materiales, las novedades que van llegando, porque uno no tiene tiempo a lo mejor de venir diario, pero con los tutoriales se enteran por muchas cosas. Plus, abrí los tutoriales y veo que desde el principio así como que algo sencillo, algo básico y van subiendo así como el nivel. Como dice aquí ella, este... Pues sí, todo eso de que ya vamos con los collares, viendo las novedades, viendo las novedades, los en vivo. Los en vivo me encantan. Bueno, pues yo me siento agradecida con ustedes por los tutoriales y eso quiere decir que está muy bien el trabajo. Muchas gracias. Ahora, ¿qué les quieren decir ustedes a toda esa gente que nos está viendo en Facebook, en YouTube, en todos nuestros conceptos de redes sociales? ¿Qué les gustaría decir? Mándenle sí, que participen. Sí, ven, participen. Esto es cierto, véanos, estamos desayunando. Y bueno, nos dicen por ahí en secreto que va a haber dinámicas. Vengan, entren, participen. Está muy bien. Julio nos está, pues nos está apapachando, motivando a seguir en esta pandemia, sobre todo que estamos tan depresivas o tan tristes. Esto nos motiva. A mí ya me motivó otra vez para seguir. Muy bien. Yo quiero decirles que estén pendientes de la página, de todo lo que se sube por hoy. Gracias, gracias a eso, porque yo pude ganar y nunca le he ganado nada y esto les gané. Gracias. Entonces, muchas gracias. Está todo muy rico, chicas, y anímense para que para nosotros ustedes estén aquí sentadas. De la misma forma, invitarlos a que sigan participando, que vean la página de Facebook. Si están ciertos. Sí, yo también necesito, como las demás compañeras, a que sigan participando en Facebook, YouTube, TikTok. Y si es verdad, yo quiero agradecer a Grupo Julio, a mi niño, en especial, a mi niño, que fue el que entró a Marlos y Pans. Vean, aquí estamos con las compañeras compartiendo el Pans. Y pues, muchas gracias. Ellas, súper contentas y muy festejadas. Aún un poquito más de sorpresas para ellas. No lo olviden, que con Grupo Julio, juntos, haciendo negocios. ¡Hasta la próxima!